Esta planta que se inauguró en 2004 nunca tuvo una inversión integral como la que estamos haciendo ahora, vamos a intervenir sobre todos los procesos desde que llega el efluente cloacal hasta que sale, esto significa mejorar todo lo que son las estructuras de hierro y reemplazarlas por estructuras del ser inoxidable que son más duraderas, todo el recambio de las bombas trituradoras cloacales que son bombas que además hoy hay bombas con mayor capacidad que las que había en aquel momento, vamos a trabajar todo el sistema de automatismos, estamos trabajando sobre los lechos percoladores, es una obra importantísima, son más de 60 millones de pesos invertidos con recursos propios, con lo cual estamos poniendo todo el esfuerzo, hicimos una ingeniería de recursos muy grande para poder lograr ese financiamiento porque hoy no hay disponibles líneas de crédito para obras grandes de esas características ni en lo público ni en lo privado, este proceso de inflación que nadie sabe a dónde termina es muy difícil, así que ya arrancamos, nos pasó esto, teníamos esta sensación de que más allá de que nosotros sabíamos lo que veníamos gestionando, que las obras estaban en carpeta, que cada una responde a un compromiso asumido en nuestra campaña electoral para este segundo periodo, bueno, las obras, los vecinos la ven y la disfrutan cuando empiezan y este es el momento, se empezaron a ejecutar las obras, empezamos con el agua, empezamos con la planta de la cloaca y empezamos con este tema del acceso norte, mientras tanto sigue en licitación la radadecuación de las dársenas de la avenida 7 de marzo, el desagüe de la avenida de Luján, estamos haciendo iluminación LED en las avenidas y continuamos sobre Luján, estamos licitando una obra de ampliación de iluminación por 20 millones de pesos, estamos con un plan de trabajo que es el que nos gusta, nosotros lo que disfrutamos, hay dos cosas básicas que nos gustan en estas gestiones, estar cerca al vecino, escucharlo, saber de sus necesidades, de sus demandas y estar todo el tiempo intentando responder a esas necesidades y hacer obras.